...hasta juntar y recortar al toro por el fin de que el animal se estire y nos deleite con su belleza. Con esta petición y la colaboración de todos los asistentes en el ruedo y calles, buscamos disfrutar mejor del animal. Gracias por su atención y felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que vicio ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Estoy grabando.... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!